Ansiedad de tenerte en mis brazos Musitando palabras de amor Ansiedad de tener tus encantos Y en la boca volverte a besar Ansiedad de tenerte en mis brazos Musitando palabras de amor Ansiedad de tener tus encantos Y en la boca volverte a besar Tal vez estés llorando mi pensamiento Mis lágrimas son perlas que caen al mar Y el eco adormecido de este lamento Hace que estés presente en mi soñar Tal vez estés llorando al recordarme Y estreches mi retrato con frenesí Y hasta tu oído llegue la melodía salvaje Del eco de la pena de estar sin ti Puro Caracas Caracas, Venezuela Ansiedad de tenerte en mis brazos Musitando palabras de amor Ansiedad de tener tus encantos Y en la boca volverte a besar Tal vez estés llorando mi pensamiento Mis lágrimas son perlas que caen al mar Y el eco adormecido de este lamento Y el eco adormecido de este lamento Hace que estés presente en mi soñar Tal vez estés llorando al recordarme Y estreches mi retrato con frenesí Y hasta tu oído llegue la melodía salvaje Del eco de la pena de estar De estar sin ti De estar sin ti Ella Havens Dessor No No Cien No 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 Gracias.